Pablo, cuando Pablo decía, mujeres someteos a vuestros maridos, y yo decía, uy, les parece poquito, tanto siglo la pobre mujer sufriendo y siguen, dizque Era mi manera de hablar, uno dizque sometido a un desgraciado de estos Y saben que hermanos, cuando uno se llena de tanta mure, el diablo toma el cerebro Yo tuve una época en que creía yo en reencarnación también, y pensaba que uno se moría y vivía otra vida, y que el karma y todas esas cosas Cuando yo andaba con ese cuento, con esas cosas, era vegetariana, yo no comía carne ¿Saben por qué? Porque se supone que una persona cuando muere, va, le miran la vida y lo mandan a pagar su karma Y puede llegar en un chivo, en una vaca, en un ternero, todas esas cosas Y en esa, y saben que, yo decía, yo era vegetariana porque me daba pánico irme a comer un tío frito, o una abuela asada, o embisté Y saben como terminó esta tristeza hermanos Me descristianizaron, me quitaron el tesoro, el tesoro de mi vida Mi amor a Cristo, hasta los 13 años yo era amante de Jesús Yo amaba a Jesús, amaba muchísimo a nuestro Señor y a la Virgen María, a nuestra madre Después de los 13 años, lentamente como que me iba exprimiendo una naranja, sin darme cuenta Me exprimieron, me sacaron a Dios, me dejaron seca creyendo en basura Cuando la basura ya no me llenó, y empecé a andar en depresiones, angustias Porque eso sí, no es sino andar usted con agüeros Imagínense en mi casa, llena de agüeros Yo no sé cómo le llaman aquí agüeros, que son cosas para la buena suerte y no sé cuántas cosas Amuletos y cosas de esas, estaba llena de todas esas cosas Terminando, una triste conclusión Cuando me exprimieron, y yo andaba en depresiones Yo no entendía por qué deseaba tanto suicidarme Yo decía, pero por qué me quiero matar si tengo todo Lo he podido, poco a poco lo he logrado todo Y era un desespero y unas ganas de matarme Y yo entraba en unas crisis terribles, pero en unas oscuridades espantosas Un día desesperada en una de esas crisis Me voy donde un sacerdote y le digo ¿Sabe qué? Padre, ayúdeme Yo no me iba a confesar, ¿saben por qué? Porque no es que Gloria Apolo era tan importante, era más importante que Dios Y no iba a confesarse con un sacerdote Si no simplemente le iba a pasar una información para que me ayudara Como si fuera a darme una receta al sacerdote Le digo, padre, estoy tan desesperada y es tanto a las ganas de suicidarme Que me doblan, me doblan Creo que un día no voy a poder luchar con esto ¿Saben por qué? Por estar andando en toda esa basura Yo le decía al padre Padre, si yo en este instante me muriera Me voy para el infierno, padre Y el sacerdote se queda mirándome Y suelta la risa y me dice ¡Usted tan grande! Creyendo en el infierno Y entonces yo me quedé mirando ¿Cómo así, padre? Entonces me dijo No, niña, si el infierno no existe El diablo tampoco Y entonces cuando él me dice que el diablo no existe ¿Saben qué sentí, hermanos? Como si en ese instante me hubieran amarrado Y me hubieran botado a un abismo dentro de mí misma Yo caí en un foso profundo de tinieblas dentro de mí misma Y sentí como si ¡tras! Me hubieran cerrado con pasador Entré en una... La peor crisis de mi vida que haya podido vivir Fue esa Y entonces dije, ¿cómo así? Después me fui para la casa en una confusión Dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Muestra, a ver, a mí toda la vida me han hablado de Cristo Y que es mi salvador Y si no existe el diablo, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Y empecé a decir Pero en la palabra de Dios, Cristo habla del diablo Entonces si a mí me está diciendo que no Estos curas, perdónenme, era mi manera de hablar Son unos zampones Y lo que han hecho es explotar al pueblo Porque si no existe el diablo Tampoco existe Cristo Y ese fue el momento más triste de mi vida Porque fue como el final de la esperanza Y en ese instante fue cuando me volví racionalista Y en ese instante estaba especializándome con personas muy inteligentes Muy científicas, pero ateas Y yo caí en una crisis de ateísmo gravísimo Y por fuera con la gente, con mi familia seguía siendo católica Con mi familia seguía yendo a misa Pero por dentro Cuando yo decía, yo qué hago aquí tan ridícula Tan ridícula Y aquí con esto, esta farsa Cuando a mí me cayó el rayo hermanos Pensaba yo que éramos producto de una evolución Y que cuando uno se moría se acababa todo Ahora les cuento lo lindo Voy saltando, me cae el rayo ¿Y saben qué fue hermanos? Fue tan hermoso Porque en ningún momento paré En ningún momento Decir, dure 20 minutos, 10 minutos Y sin saber de mí, no Yo voy saltando Me cae el rayo Y de pronto me viene una luz infinita En un amor infinito En un gozo infinito Una felicidad indescriptible Una paz, un gozo No hay palabras que pueda yo usar para ese momento Cuando yo voy allá arriba Subiendo, vi mi cuerpo destrozado Y como si el Señor Me hubiera prestado sus ojos Vi a toda la humanidad Toda la creación En un instante Porque estaba libre del tiempo Libre del espacio De toda la física Y veía toda la humanidad en un instante Pero la veía No con mis ojos paganos ¿Saben cómo miraba yo? Esta gorda, esta flaca Esta mal vestida Así Mire la cara inmensa Y cosas así Era mi mirada Ahí Era una mirada De un amor Y una ternura Yo miraba a todas las personas ¿Y saben qué? En esa mirada preciosa Trascendía la carne Porque veía el interior Porque veía el interior de todas y cada una de las personas Podía ver todos y cada uno de los pensamientos de todas las personas Podía verle a todas las personas por dentro Los pecados que le habitaban Porque ¿Saben qué hermanos? Algo que me impresiona muchísimo El pecado Es vivo Uno cree que el pecado es algo que no existe Y que está afuera Algo inerte Y no Es impresionante Pero el pecado es vivo Y a medida que uno peca Esas cosas pavorosas Entran a habitar dentro de uno Y entre más peca uno Más y más se va llenando esas cosas Ver la humanidad En ese instante Totalmente revestida de tinieblas Una que otra lucecita Por ahí parece Las personas que están fieles al Señor Que le buscan y que le aman Son unas lamparitas encendidas En un mundo que se está quedando en tinieblas Mirándonos a todos al tiempo ¿Saben cómo? Si yo cuando peco Me voy llenando de todas esas cosas Me vuelvo como un pantanal horrible Inmundo Un lodazal de inmundicia Me estoy volviendo como una habitación Del demonio Y el demonio va llenándolo a uno De muchos y muchos pecados Y uno se va volviendo monstruosamente Perverso y horrible Y si yo soy así Y usted también Y usted también Y todos así ¿Saben qué parece? Estamos cogiendo la creación La humanidad Estamos cogiendo La imagen y semejanza De la bestia Que nos habita Y está llevando a la humanidad Nacer bestias Depravadas Asesinas de sus propios hijos El aborto hermanos Ha logrado bestializar a la humanidad En una velocidad así de impresionante Yo abrací a todas las personas Me daba tanta compasión Tanta, tanta Yo los abrazaba Yo quería que la gente sintiera el amor Que a mí me inundaba Pero nadie me sintió ¿Saben quién fue la única Que sintió cuando yo le abracé? Mi hijita La que ahorita Entró al convento Hace como tres años La mayorcita Nueve añitos tenía Cuando yo la abracé Y se asustó No sintió mi abrazo Cuando yo la abracé Y sin embargo Era tanto, tanto El gozo Que a mí me inundaba Que yo empecé a subir Y subir Y subir Cuando voy subiendo Cuando voy subiendo En esa hermosura Me encontré Con todos mis parientes Que estaban En la presencia de Dios Mis padres Mis abuelos Mis bisabuelos Cuando vi a mi bisabuela ¿Saben qué pensé? Uy, me tumbaron ¿Saben por qué? Gasté muchísimo dinero Buscando a mi bisabuela Porque se suponía Que estaba reencarnada Y me había hecho regresiones ¿Saben qué pensé? ¿Saben qué pensé? Gracias